Hola, estoy acá en Puerto Rico, en San Juan, la isla del encanto, un país hermoso, con gente maravillosa. Vine a presentar uno de los libros, Soñar construye el futuro. Cuando uno sueña, tiene esperanza, tiene futuro. Tenemos que buscar fotos del futuro. Todos nosotros tenemos en el celular fotos del pasado. ¿Por qué no poner fotos de los sueños que queremos lograr? El auto que nos gustaría tener, el viaje que nos gustaría hacer, armar un álbum del futuro. Escribir los sueños, dibujarlos y decirlos. Y construir paso a paso la capacidad de caminar, ayudado por otras personas y ayudando a otros también a alcanzar los sueños. Cuando uno tiene un sueño, se vuelve indestructible. Desde San Juan de Puerto Rico, espero que les sirva.